Es un orgullo poder representar al país. En cada partido voy a dar todo de mí y siempre lo mejor para poder dejar en alto a la albirroja. Tenemos un muy buen grupo, hay un muy buen ambiente formado de grupos de jugadoras jóvenes y experimentados que nos ayudan a fortalecer al grupo. El mensaje que les doy es que confíen en nosotras, que nosotras vamos a ir a dejar todo en cada partido. Vamos a luchar siempre para dejar en alto a Paraguay.